La vida después de la muerte, según la Biblia. La pregunta sobre lo que sucede después de la muerte ha inquietado a la humanidad por siglos. La Biblia nos ofrece una perspectiva clara y esperanzadora. Hoy exploraremos este tema desde una óptica bíblica y reflexionaremos sobre cómo nuestra vida presente tiene un impacto eterno. Primero, la muerte como transición, no como final. La Biblia nos enseña que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la eternidad. En Ecclesiastes capítulo 12, verso 7 dice El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso señala que nuestro cuerpo físico regresa al polvo, pero nuestra alma sigue existiendo. Segundo, destinos eternos, vida o separación. La Biblia habla de dos destinos después de la muerte. La vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto nos asegura que hay un lugar en la presencia de Dios para quienes lo aman y obedecen. La separación eterna. En segunda de Tesalonicenses 1.9 leemos Estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este destino es para aquellos que rechazan a Dios y el sacrificio de Cristo. Tercero, el propósito de la vida terrenal. Nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. En segunda de Corintios 5.10 se afirma ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo? La vida terrenal es una oportunidad para elegir vivir conforme a los principios divinos. Cuarto, la resurrección, el gran evento futuro. La resurrección es una de las promesas más gloriosas de la Biblia. En primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 nos dice la Biblia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los creyentes serán resucitados con cuerpos glorificados para vivir eternamente con Dios. Aleluya. Quinto, la importancia del juicio final. La Biblia enseña que habrá un juicio para cada ser humano. En Apocalipsis capítulo 20 verso 12 al 13 se describe Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso nos recuerda que cada acto será evaluado por Dios. La vida después de la muerte no solo se trata de un destino futuro, sino de una transformación en presente. En Romanos 6.4 se dice Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué bendición. Vivir para Dios es una señal de que estamos preparados para la eternidad. Gracias Dios mío. En conclusión, la Biblia nos muestra que la vida después de la muerte es una realidad. Cada persona tiene la oportunidad de elegir entre la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él. Hoy es el tiempo de tomar decisiones con impacto eterno. Estamos viviendo con la eternidad en mente que esta enseñanza nos inspire a buscar una relación más profunda con Dios y a prepararnos para el glorioso día en que estemos delante de Él. Aleluya. Bendiciones.